Hola amigos, YouTube, de YouTube, BigGamer. Y muchos me han pedido que cuente la historia de Angry Birds. Bueno, unos pájaros, huevos, pusieron huevos. Y los chanchos, robaron, los robaron. Y desde ahí, quieren recuperarlos, huevos de oro, y los huevos de oro, sus huevos, sus huevos. Ya saben, think, like, crébanse, chao.